¿Sabes que lo que vi? Ustedes estaban va a hablar, que no me lo iban a dar a mí ya, me lo dieron. Y yo les dije que les iba a dar si me lo daban, así que tenemos a mí. Vaya que ya que... No acepto. ¡Tracía, hombre, ese palo! ¡No olvidaste de él! ¡Aquí le das el hallazgo! Tranquilo, Loro. Tranquilo, Loro, es de mal. ¡Perdío, no! ¡Creción, es de mal! ¡Aquí le das el jumbos y lo llevamos para las casas! No, y es que él dijo que iba a quitar los jumbos. No, está bien, está bien, no hay problema. De todas maneras, de todas maneras, está bien así. ¡Usted roma! ¡Ajá! ¡Simón! ¡Ya roma su camisa! ¡Para que no lo jeren! ¡Para que no lo jeren! ¡Ah, sí! ¡Vamos, chas! ¡Ahí estamos, gracias! ¡Ah, sí, pero espérate, que traigan agua! ¡Calmán tus montes! ¡Tres, hombre! ¡Tres, hombre! ¡Tres, querés ganar! ¡No voy a jugar! ¡No disparo los 200 que me gané! ¡Ahí va a haber 300! ¡Ese es el juego de la... ¿Cómo? ¡Yenga! ¿Cómo se llama ese? ¡Ahí va a haber 300! ¡Ahí va a haber jumbos! ¡Ahí va a haber un premio de 50 que sale! ¡Es el que se queda de último! ¿Cómo así? ¡En esto de las cositas! ¡El que no bote! ¡El que no bote! ¡Ajá! ¡El que saca las cancitas! ¡Exacto! ¡El que bote una se va saliendo! ¡A la Betty! ¡Ah! ¿De qué, güey? ¡Yo prendiendo esta ropa se va a arrepentir! ¿Por qué? ¡De pidié este güey! ¡Porque imaginaste desde el punto! ¡No! ¡Porque ya estaba predestinado ya! ¡Predestinado! ¡Ah, pues sí! ¡Entonces este! ¡Ay, hermano! ¡Está en John Biris! ¿Está en ese juego del... ¿Cómo se llama esa cosa? ¡La Yenga! ¡La Yenga! ¡Ajá! ¡El que que último! ¡Mirá, güey! ¡Eso consiste en sacar los cuadritos! ¡Cuidados! ¡Montón de las cositas! ¡Para juegos! ¿Cuál? ¡Es un Dollar City! ¡Hay un verga de cosas así para jugar! ¡Tanta chingadera! ¡Mirá, güey! ¡Lo capaz de querer se lo compré yo para Jordani! ¡Pero como era tío cuya! ¡¿Qué Jordani? ¡Tu hijo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fácilmente se puede meter en la boca y se lo traje! ¡No hay aquí alrededor del país! ¡Ajá! ¡Hay como unos veinte nada más en el país! ¿De qué? ¡Dollar City! ¡Lasga! ¡No hay muchos en el país! O sea, así como área rural, que es rural, iba a decir yo. Así como municipios, no, nada de eso. Solo hay en la ciudad, Santa Lucía, Cauqué, que viví una vez, Cauqué, algo, Santa Lucía, Mimpa Salda, por ahí, por Occidente y todo eso. ¡Ay! De ahí para allá, y en Xela, viví una vez. El único que conozco es el de la Capitán. Vaya, pero el tiro no hay mucho. Tal vez hay como veinte, máximo. Y hay un verga de cosas. Sí. Hubiera esa, ¿qué le quita al mundo de la tres? ¡Ah, bien! ¡Ah, le quita, güey! ¡Ah, lo puedes! No son los dos trampados los más buenos de la forma hoy. ¿Cuál? ¿Cuál? Y vos tienes que ir sacando, no solo vos lo puedes sacando. Tranquilo, no te exites. Dale. Porque mira, ahí encontrás cosas, men, que ni siquiera... ¡Una! ¡Una, Dani! ¡Puérate, espérate! ¡No, no, no! ¡No me niegas ahí, Dani! ¿No toques, Juan? ¿Viste? ¡Este falta, eh! ¿Cuál es este? ¡Este, ya! ¡Jajaja! 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 ¡No toques eso! No te hay que tocar así, ¿no? ¡No lo compongas así, no! ¡Nada! ¡Este, anda caiga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Este, espérate, espérate, espérate! ¡Solo los que están suaves, saca esto! ¡No, hombre! ¿Y la traje? ¡No, hombre! ¡No lo compongas, güey! ¡Voy a sacar este, ve! ¡Ajá! ¡No lo compongas así! ¡No, pero es que mira, pues, en este juego es así, eh! El que tocaste, ¡esto tienes que sacar! ¡Ya no tienes que, que este no, que el otro no! ¡No! ¡Un mayugú! ¡Está sacando, están dejando mucho inédito! ¡Ya no pueden sacar ni uno! ¡Abrá! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, mami! ¡Espérate, espérate! ¡Voy a decir ya! ¡Ay! ¡Ya te jodís! ¡Ya sacaste! ¡Ya sacaste! ¡Ya sacaste! ¡Ya sacaste! ¡No, la idea es que lo saquen, no es que lo tengamos jugando! ¡Ahí, ve! ¡Ahí viene todo para acá! ¡Ahí! ¡Ya te jodís! ¡Ah! ¡Ya sacaste! ¡Pero al que tocaste, tienes que sacarlo al otro! ¡De que nosotros jugamos bien calidados! ¡No hay algo! ¡Gran pedazos de Dios! ¡Uf! ¡Pero no lo vamos a dar cuando caiga! ¡Pero no es lo mismo! ¡La yaki para los yumbos! ¡Ah! ¡Va a traer los yumbos! ¡Ah! 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 ¡Decide que trae una coca! ¡Dadis! ¡Aquí abajo del palo hay mucho calor! ¡Oh, la lámina! ¡Aquí está la marca! ¡Eh! ¡Mirad pues! ¿Sabes qué le puedes poner? ¡Potas! ¿Sabes qué le puedes poner? ¿Cómo se llama? ¿Elas cosas, Piena? De adoquín. ¡Ah! ¡Aquí en medio! ¡Si querés los pongo de una vez! ¡Solo uno, Piena! ¡Ahí está, Piena! ¡Ese! ¡No, muchachos! Pero, aquí se le quitó el primer lugar al burro, muchachos. ¡Qué gracias! ¡Gracias! Y como que no se tragaban, pero ahí. ¡Ahí van! ¡Mirad, primero, Cristian no estaba tan conforme que yo viajaba. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí lejos 200 baras! ¡Ahí, ahí, ahí! En el video estaba donde él dijo, Roma, la ruedita vale 50 baras. El segundo vale 25, el tercero 10. ¿Después de seguir? ¡No! ¡No está! Dije yo, para más de Cristian. ¡No quiero ganar! Le escribiste, la chiqui, vaya! ¡Porque quizás tenía miedo de volver a repetir la ruedita! ¡Ahí iba a morir de la jenka, la ruedita aquí! ¡Mirad, mirad! Eso no dolía nada más. Eso está diciendo, ¡NO! ¡Que lo repite! ¡Voy a mirad, botas, anda a mierda! ¡Voy a mirad! ¿Dónde cagó? ¡Diarréa! ¡Ahí tiene diarréa! Cada grito que pega, echa los gotitos de diarrito, es malo, muchachos, es flujo. Ya lo sentís cuando se te desvanece. Bueno, muchachos, llegó el litro y don Benito viene ahí. ¡Ah, por cierto! Se le puede hacer la entrada de dinero, Benito y nada, es verdad. Gracias, amiga. Gracias, amiga. ¿Qué? ¡Amigo! ¿Qué va a pasar a mí? ¿También es tu payas? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡No! 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 Yo te dije, pero como vos dijiste tanto el canto, y vos viste el carajo. ¡Está tan triste haberte gustado! ¡Por ahí está la colotina! ¡Tanta paja! Porque por hoy dijiste tanta paja. ¡Ajá! ¡Ok! Muchachos, les tapa y esas cosas, entonces... ¡Ah! ¡Ay, muchachos! ¡Tomemos en paz! ¡Ya, muchachos! ¡Ya, muchachos! ¡Ya, muchachos! ¡No salgan malas cosas! ¡Ya, agarra tu pie, tu pie, te lo voy a pagar yo, mi roja! ¡Ay, padre! ¡Bazura! ¡Ok! Bueno, este... ¡Muchachos! ¡El agua! ¡No la vamos a jugar! ¡Está a la izquierda! ¡No la vamos a jugar! ¡Lo vivo yo! ¡Ya perdieron, muchachos! ¡Ya perdieron! ¡Ah! ¡Ya perdieron ahí! ¡Ah! ¡Ya perdieron ahí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, aquí tenemos a Don Benito también, que viene a desayunar aquí a la casa! ¡Don Benito! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene a desayunar? ¿Viene a desayunar? Ajá ¿Y aquí? ¿Qué tal? Ahí hay una capilla ¿Tiene una capilla? ¿Tiene una capilla? ¿Toma, va a ser un mesito? ¿Toma, va a ser un mesito? ¿Toma, ve? ¿La copetería? Ah, va. ¿Qué? ¡Sí! No, muchas, pero... ¿Quién quiere más? Yo quiero más. ¿Qué más falta ahí? Ah, mira, no puede tomar coca. Lo siento, Daniela, porque esto va a ser de sal. Yo tampoco puedo tomar coca. No le doy. Oíla, ya que es la que pasa. Ahí está, ahí está. Ahí está caminando, o sea. Escuchaste, palito está... ¿Roman no quiere golosina? Bien, pero darte, sólo tiene un poco de agua. Están secos. ¿Cuál vos? El mío está, hay uno así, pero no tiro. El macho. El macho. El cabona. Hay machos, ve. No hubiera tirado ni uno si fuera macho. No hubiera tirado ni uno. No hubiera tirado ni uno. No hubiera tirado ni uno. ¿Y el macho es macho? Sí. Ahí. ¿Por qué no se metieron con las mujeres? Yo nunca he visto. Sí. Pilato, macho. No hubiera tirado ni uno por el que viene. Mira, macho. Mira, macho. Yo era papá. Mira. Hola, macho y el cocinio de Cristian. Marcos que sea macho y la cocina de Cristian. Jajaja Somos los míos Cristian aún Jajaja Merece Cristian Merece Cristian ¿De cuál? Puedo agarrar Marcos que estás ahí Vaya Hay que pedir Vos Marcos pedí el permiso y puedes agarrar agua Ajá, voy agarrar agua a Cristian No puedes Marcos Si le estaban agarrando la colosina Dos querían agarrar, es una cada uno No, vamos a agarrar otra Entonces como me dijo, agarré otra Bota, ¿qué dijo? Bota a agarrar la colosina Eso tiene aire, puedo agarrar otra Tiene aire Ajá Ya que estás preguntando, ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer es Que se lo coma así, mucha A ver, le agarra un dolor de estómago A la Fabi no hay que enojarla por A ella, aquí no hay Acomodante Acomodante Para la mala, las abuelitas las levanto bien A ver, espera Pero levanta la boca Vaya vos, te levanta ¿Ya dieron? ¿Ya dieron? Ya dieron, Benito ¿Ya? Mucha Mayimbu que tenía ganas de llevar sus premios No llevó nada Mayimbu Pobrecito Mayimbu No come Mayimbu ¿Ah? No De verdad Hasta que me agarró un dolor aquí Como a mí, ya no vas a comer Ah, no, dispaja Ah, dispaja, vos no estás comiendo, va Ni la sosa Yo no quiero dejar a mi muerto ahí En cambio, el burro le dicen si te mueres Ah, que se quede la vieja Ah, está bien, que se quede para Cristian Como así le dicen Cristian que se quede para mi mamá Que le dicen Cristian Ah, que se quede para Cristian ¿Y qué es el burro? Ya estábamos hablando, güey, es que me duele aquí, güey Andaba por ese tío Estaban hablando de un examen que a ellos duele aquí Esa es la piedra de la que le operaron a la comisada Güey, andaba a operar, te vas a dejar muy... Te la quitaron Es muy patoja la vieja que no se quede Que se quede la vieja Dice Cristian, que se quede para mí Dice Cristian Y va a ver la mujer Me lo va a ir agarrando y pone ese tipo O sea que si se muere Cristian se queda el papá de él con vos Dice Cristian ¡Jajajaja! Kuora op Jose ¿Vos tomás o más? ¿Vas a morir así? No nationalism Dice una palabra en facebook Visite суica en mimingen Tu toma deuchi No hay que tomar coca Estas con un jumbo Dice para morir así Mediceno No me quiero morir Solo Romano Tengan un poquito Claro Hay un claro ejemplo con Gerson, mira, si me muero, me muero, ah no me quiero morir, se levanto del río. Gerson, y por qué te tiraste ahí viendo que no puede dar el mago? Otra me dice, empezó a nadar, pero vos tenés que aprender en los bonos, si dijo el burro, se tiró, y acaso empecé a nadar. ¿Qué quiere Platanina? Invítenle a Platanina a muchos de ustedes que ganaron un buen billete. Muy tarde vino. Aquí quieren Platanina. Bueno muchachos, ya que hay golosinas ahí llegó el Platanina, ¿sabes qué tal? Ciense Platanina, dame a mí. Ciense. Agárreme. No, hijo puche, hoy sí. Una cada una, muchas gracias. Siempre, Marco. ¿Qué hay otra? Está bueno Marco, ahorita va a venir el descortón para vivir. Agárrenme. Agárrenme. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las letras pequeñas que no le voy a encontrar, ¿sabes? Aquí van cuatro. Ahí van para la ropa. ¿Acá uno? ¿Uno? ¿Uno nada más? ¿Cuánto es y no que chaval? Yo me recuerdo que a veces que las están a dos. ¿Vale? ¿Las a dos? ¿Las a dos? ¿Las a demás? Por eso estoy preguntando, se pregunta a Cristian. ¿Vos Cristian que tienes conmigo con los cinco de uno? ¡Guaj! Luego el padre dice que la chila es para él. Sí, cinco. Ajá. A ver, ¿para qué te hago? Agarra un poquito de agua, mira. No es tuyo, va. No, yo ya agarre los cinco. Ya. Ya. Pero no le dije Marcos pagó los tuyos, ¿no? Ya pagó quince. Tiene que dar las cinco. ¡Ah! Cinco pagó. ¡Ah! ¡Bravo, chon! Tu madre, no. No come chon, muchachas. ¿Cuánto ya, Marcos? ¿Por qué? No, porque yo tengo diez, entonces. Ajá. Vos compraste quince, eso sobró, ¿ves? Ajá. Sí, porque yo no me la voy a comer. Yo no como plata. Dale a Roma. Yo pensé que esa era la mía, para esa barriguera. No, pero espérate, somos bonitos, espérate. ¿Cuántos somos? Contá mejor. Contá la yaqui. No, contá la mejor. No, me va a comer más. Ah bueno. Él vendió quince. Usted le va a llevar dosis, a la china. Allí, gracias. Bueno, muchas gracias. vamos a jugar a la yenga y vamos a comprar pescado ahorita